Hola, muy buenos días. Bienvenidas a las que vais llegando por aquí. Bueno, pues si alguna es la primera vez que pasáis por este perfil, os cuento. Soy María Dolores, soy fisioterapeuta e instructora de yoga especializada en salud para la mujer y en este espacio de charlas y de entrevistas busco acercaros a distintas profesionales sobre distintos temas de interés relacionados con maternidad. Hoy en concreto vamos a hablar sobre seguridad vial y en particular sobre sillitas para el coche, los sistemas de retención infantil a contramarcha. Nos va a acompañar Ana Isabel Íñigo, que es técnico avanzado en sistemas de retención infantil y le voy a ir dando paso a Ana. Bienvenidas a todas las que vais llegando. Bueno, ¿se nos oye? ¿Se me oye bien? Hola. Hola, Ana. ¿Qué tal? Bueno, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar contigo y de que por fin nos pongamos así caras, que nuestros caminos han ido cruzando de unas cosas y otras. Sí, sí, sí. Además, bueno, pues hace un montón de años, ¿no?, que viniste al espacio. Sí. Sí, qué bueno, qué bien, pues así reencontrarnos por aquí en este espacio. Bueno, pues, bueno, contaba, te iba presentando Ana, ¿vale?, y contaba un poquito de que vamos a charlaros. Vamos a ir así un poco al grano. Tengo algunas preguntas que han ido haciendo las mujeres que creo que nos van a servir también para ir, bueno, pues un poco hilando los temas para tener un poquito más de información. Cuéntanos, bueno, ¿por qué a contramarcha? Empezamos un poco lo básico. Bueno, yo soy, como bien has dicho, soy Ana y soy técnico experto en sistemas de retención infantil, asesora a familias sobre sistemas de retención infantil y, sobre todo, asesora a familias que están buscando sillas a contramarcha. Porque, precisamente, la cuenta desde la que entro a contramarcha oficial, pues es lo que defiende, ¿no?, defiende que la importancia de viajar a contramarcha el mayor tiempo posible, porque es lo más seguro. Y es lo más seguro para todos los humanos, en especial para los peques, en especial para los menores de cuatro años, pero la realidad es que todos los humanos viajaríamos más seguros si fuésemos a contramarcha. Por una cuestión de la física, sería más seguro. Entonces, si tenéis la posibilidad de viajar a contramarcha, pues el coche es más complicado, pero en transporte público y así yo os invito a hacerlo. Cuando son menores de cuatro años es absolutamente fundamental. Es verdad que la normativa no nos obliga más allá de los 15 meses, pero la realidad es que todos los expertos están recomendando que sea mínimo cuatro años a contramarcha. Porque hasta ese momento la cabeza tiene un volumen muy grande con respecto al cuerpo y en caso de impacto y además toda la zona, pues está en desarrollo. Y en caso de impacto, ese peso de la cabeza que va hacia adelante puede provocar muchas lesiones en el cuello. Sin embargo, cuando van a contramarcha, la silla, el propio sistema de seguridad, la silla, el sistema de retención infantil, sirve de apoyo para toda la cabeza, la columna, para todo el cuerpo. Y entonces el cuello no experimenta esas fuerzas tan grandes como cuando vamos a favor de la marcha. Hay una cosa que siempre me gusta decir es que cuando vamos a favor de la marcha, y por eso insisto también en lo de los adultos, aquellas personas que han tenido un accidente, un golpe tonto, un frenazo en un semáforo, no sé qué, lo primero que sufre es la cervical, es el latigazo cervical, porque es que es prácticamente inevitable una lesión cervical en caso de impacto. Y puede ser que también andándote por detrás, ¿eh? Ya, ya, claro. Vale, fenomenal. Entonces comentabas que, bueno, ¿la normativa actual en España recomienda hasta los 15 meses? Claro, ahora mismo conviven dos normativas, la R44, que solo obliga a los fabricantes a hacer sillas que como mínimo los peques tienen que ir en ellas hasta los 9 kilos a contramarcha, y la R129 alarga ese tiempo hasta los 15 meses, independientemente del peso. Pero eso no significa, esa es la obligatoriedad al respecto a los fabricantes, ¿vale? El mínimo que tienen que garantizar. Pero eso no significa que en el mercado no haya un montón de sillas a contramarcha de mayor duración, porque está claro que es bastante más seguro. Tenemos que entender que la normativa es muy laxa, que la normativa no va de seguridad, la normativa va de poner en el mercado sistemas que estén homologados, y eso significa que unos sean iguales que otros, ¿vale? Que sea una fabricación estándar, por así decir, pero no garantiza la seguridad en todos los sistemas. De eso se están encargando los fabricantes realmente. Y hay fabricantes que no están comprometidos con la seguridad, que otros que sí. Claro, sí, al final es como que de alguna manera la legislación va siempre un poco por detrás, ¿no? En estas cosas, ¿no? Que se cumplen unos estándares. Vale, fenomenal. ¿Y qué nos recomendarías, Ana, a la hora de comprar una silla a contramarcha? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Pues mira, siempre partiendo de lo mismo, de mínimo cuatro años a contramarcha. Mínimo, mínimo. Entonces, esto ya condiciona la elección de la primera silla. Aquí ya, pues, depende un poco de la familia, de su presupuesto y estas cosas, ¿no? Porque hay veces que hay familias que prefieren utilizar primero un sistema que sea para un grupo cero o portabebés, ¿vale? Que sea para el primer año, más o menos, y luego una silla de mayor duración. Pero también hay sillas en el mercado que son aptas desde el nacimiento hasta los cuatro años, que tienen muy buen sistema de reductor de nacimiento y funcionan perfectamente bien. Vale, nosotras lo que siempre decimos es, en cualquier caso, sea la silla que sea, que cuente con sistemas antirotacionales completos, ¿vale? Los sistemas antirotacionales completos son aquellos que impiden a la silla moverse en el eje vertical, ¿vale? Hacer esta rotación, de manera que en la primera fase del impacto, en la fase de carga, la silla va a tender a ir hacia abajo y hacia atrás y necesitamos un dispositivo que evite esto. Que en la mayoría de los casos es una pata de apoyo que se apoya en el suelo y que impide a la silla hacer este movimiento. Esto lo tienen casi todas las sillas, ¿vale? La pata de apoyo puede ser también un top-teter, que es una cincha que va de la silla al maletero, pero no es tan habitual. Y las sillas que lo tienen, salvo una, no está dentro de nuestras recomendaciones. Entonces, pues bueno, la pata de apoyo. Esto lo suelen tener casi todas las sillas porque además es obligatorio que la tengan si es un sistema con Isofix, ¿vale? Pero el sistema antirretroceso, que es el que actúa en la segunda fase del impacto, cuando una silla lo que va a hacer es en la primera fase del impacto volcar y en la segunda fase del impacto retroceder. Pues este otro sistema, hay muchas sillas en el mercado que no lo tienen. Y aquí hay también, pues varias opciones. En sillas hasta los cuatro años de edad, lo más habitual es que, si aquí tenemos el respaldo del asiento donde está instalada la silla, una pieza generalmente con forma de arco, que lo que hace es ejercer presión y evitar este movimiento. Esa es la silla, o sea, la forma más común en sillas hasta los cuatro años a contramarcha, pero como en el mercado tenemos sillas hasta los siete años en percentiles medios a contramarcha, encontramos sillas que en vez de tener esto, que no sería suficiente ya por el peso del peque, tienen unas cinchas que van desde la silla a los raíles del asiento del asiento que impiden este movimiento, y que se llaman lower tethers. La carcasa de la silla, en algunas sillas también hace esta función, ¿no? La carcasa, la propia silla, choca con el asiento y hace la función que haría el arco. Pero estas sillas, pues, por lo general no permiten espacio para piernas y además nos dificultan la instalación o nos la ponen un poquito más en cuestión, ¿vale? Entonces, dentro de nuestras recomendaciones también solo hay una que utiliza la carcasa como sistema antirrotacional. Entonces, tiene que tener un sistema antirretroceso y un sistema antivuelco, ¿vale? Uno de cada, sí o sí. Esto es una cosa muy técnica, pero es muy útil saberlo cuando tenemos que ir a elegir una silla. Y la segunda cosa que recomendamos es que, o sea, lo que nos da más garantías todavía de que es una silla adecuada es que tenga sello plus test. El plus test es un ensayo que es voluntario, que no es el ensayo de normativa para que te lo homologuen. Es un ensayo voluntario. Los ensayos son carísimos. Y cuando una marca lo hace, porque hay un compromiso muy grande con la seguridad, es un sello que somete a la silla al ensayo más exigente ahora mismo que se realizan las sillas. De manera que, si esa silla tiene plus test, que además solo la pueden pasar las sillas que van siempre a contramarcha porque mide los valores de cuello. Y, claro, ninguna silla a favor de la marcha, todas se pasan del límite que establece el plus test, ¿no? Entonces, estas sillas nos garantizan que han sido sometidas a mayor esfuerzo que las sillas que solo han pasado el test de la homologación. Entonces, con estas características, nosotras tenemos una guía, que se llaman las mejores sillas de coche a contramarcha. La guía es absolutamente gratuita, no tiene registro, no te voy a pedir ni el correo electrónico porque lo quisimos poner súper fácil para que la gente se lo pudiese descargar. Tenemos una guía en la que hablamos de todo esto, explicamos cómo elegir una silla, en qué cosas te tienes que fijar, en función de las características de tu coche, de tu familia, de tu peque. Y tenemos un listado de cerca de 30 sillas que son las que recomendamos en base a estos criterios y alguno más, pero que sería como lo más importante. Mínimo 4 años a tu plaza, sistemas antirotacionales completos y plus test. Genial, pues pondré luego el enlace de la guía, ¿vale? Para que lo tengan más fácil también las mujeres para ver. Bueno, no he comentado, pero en la cuenta a contramarcha había un bajo oficial. Bueno, es la biblia de viajar a contramarcha, ¿no? Hay muchísima información. Gracias. Luego, hay veces, bueno, es verdad que hay tiendas especializadas, ¿no? Yo, vamos, recuerdo cuando compré la de mi hijo, porque fui a una de ellas, me vieron el coche, me la instalaron, ¿no? Luego, cuando se encargó mi chico, cuando hemos tenido que desinstalarla y tal, de ponerse ahí, porque era complicadillo. Pero es verdad que ahora que está también como en auge el mercado de segunda mano, ¿no? A lo mejor alguna familia puede querer comprar una silla a contramarcha de segunda mano. Que ahí entiendo que podéis entrar también los asesores, las asesoras a echar una mano, aunque no se haya hecho la venta, imagino. Pero, cara, a la hora de la compra, por lo que yo he ido leyendo en tu perfil, ¿no? Pues las sillas tienen fecha de caducidad. Bueno, ¿qué cosillas, cara, por ejemplo, a comprar una silla de segunda mano debería, o reciclar, ¿no? Que a lo mejor a veces heredamos sillas, ¿qué tendríamos que tener en cuenta? Eso es. Pues mira, nosotras no tenemos ningún problema con las sillas heredadas, ¿no? Que pasan de hermano mayor a hermano pequeño, o también que pasan entre familiares, ¿no? De primos o así. Siempre y cuando tú puedas asegurarte de que esa silla no ha tenido un buen uso, aunque no sea de tu familia, no sea de un peque para otro, de tus hijos, sino que sea, pues eso, de un familiar, de una amiga, ¿no? Pero siempre que tú sepas que esas sillas se han usado bien y sobre todo, sobre todo, sobre todo, que no se ha visto sometida a ningún impacto, pues no le vemos ningún problema. ¿Qué pasa con las sillas de segunda mano que no conocemos el origen? Pues que pueden haberse visto sometidas a impactos, pueden haberse visto implicadas en un accidente de tráfico y eso significa que no se puede usar. La normativa sí lo especifica y además es así, por ejemplo, también con los cascos de las motos. En el momento en el que se han visto involucrados en un impacto, esto no se puede usar más. Hay que cambiar la silla. Entonces, si tú estás comprando la silla a una persona que no conoces, pues no sabes si esa silla ha tenido un golpe o no lo ha tenido. También es importante, como decía, saber cuánto tiempo tiene esa silla, en qué momento se empezó a usar y cuánto tiempo se lleva usando. En el mejor de los casos, las sillas cuentan con una durabilidad de 10 años. Cuando digo en el mejor de los casos es fabricantes que utilizan los materiales de mayor calidad y que, por lo tanto, nos pueden asegurar ese tiempo de uso. Pero fabricantes que utilizan materiales peores, de peor calidad, menos resistentes, el tiempo de uso se limita. Y además es difícil de valorar porque en Europa, en América es de otra manera, pero en Europa el fabricante no está obligado a indicar cuál es la durabilidad de su silla. En Europa solamente están obligados a decir cuándo se fabricaron los materiales plásticos. Ahí podemos hacernos una orientación. Y luego, es verdad que las marcas más comprometidas con la seguridad sí que indican un plazo de uso de sus sillas. Y luego, perdona, otra cosa en la que hacemos hincapié es cuánto tiempo se lleva usando y qué uso se le ha dado. Es decir, no es lo mismo una silla que está en un coche, que está en un garaje, a una silla que está en la calle sometiéndose a cambios bruscos de temperatura, por ejemplo. O una silla que se ha estado instalando y desinstalando de un coche a otro. Todos los mecanismos de instalación de la silla se van deteriorando con el uso. Entonces, estas cuestiones, cuando tú las puedes saber, porque conoces a la persona que te ofrece la silla de segunda mano, genial. Pero en el mercado de segunda mano, como lo entendemos, pues no lo podemos controlar. Y entonces, pues es algo que no recomendamos. Pero es que además, igual que no recomendamos esto, tampoco recomendamos la compra online, por una razón muy clara que también has mencionado, que es que la instalación la debería hacer un profesional y debería enseñarte cómo hacerla, para que cuando en el futuro tú te enfrentes a futuras instalaciones, puedas hacerlo correctamente. Es verdad que desde que te la instalan hasta que tú te enfrentas a la instalación, pues puede pasar bastante tiempo y que se te haya olvidado o lo que sea. Pero la mayoría de tiendas ofrecen el servicio de revisión de tus instalaciones, por si tienes dudas de si lo has instalado bien, pues te lo revisan y si hay algo que corregir, pues se corrige. Eso en una tienda online o en una compra online, ese servicio no lo tienes. Y en una compra de segunda mano, pues por supuesto tampoco. Y son cosas que son importantes para asegurarte de que la silla está correctamente instalada. Es que no es cualquier cosa. Es que no es una silla de paseo, no es un juguete, no... ¿Sabes? Es un sistema de seguridad. Sí. Además de todo esto que estamos hablando, imagino que tan importante es que esté bien instalada, para que la silla sea buena y correcta para peso o altura de la criatura, como que la usemos bien, ¿no? Estoy pensando como un poco en el ajuste de la silla, que imagino que podemos tener... Bueno, no sé si existe, pero no sé, la mejor silla del mercado si existiera y usarla mal, ¿no? Entonces, a raíz un poco también de una pregunta que nos hacía una mamá, que contaba que la cabecita de su bebé, que es un bebé que todavía no tenía control cefálico y que cabeceaba mucho, que yo imagino que iría porque no habría un buen ajuste. Entonces, bueno, a ver si nos puedes hablar un poquito, Ana, sobre el ajuste y... El ajuste es absolutamente fundamental, efectivamente. Como tú bien has explicado y también lo dice así Cristina Barroso, que es quien está detrás de todo el movimiento contra mancha de España, la jefa de España, tan importante es una correcta elección de la silla, como una correcta instalación de la silla y un correcto ajuste de la silla. Entonces, vamos a valorar en este caso si la elección de la silla es correcta. Es que a lo mejor no lo es, es que no lo sabemos ahora mismo porque no tenemos toda la duda, toda la consulta, todos los datos de esta consulta, pero podría ser que la silla no fuese adecuada para el coche. Por eso, otra vez, la importancia de un arco asesoramiento especializado, en el que el profesional instala, aprueba la silla y se asegura de que es adecuada. Porque los asientos, cuando son muy inclinados, le restan reclinado la silla. Entonces, en asientos de coche muy inclinados, vamos a optar por sillas que nos ofrezcan mayor reclinado. Vamos a suponer que la silla está bien elegida y vamos a suponer también que la silla está bien instalada gracias a la ayuda de un asesor o asesora. Entonces, entraríamos a valorar el ajuste. Y el ajuste es una cosa que también parece como muy sencilla, pues, abrocho y tiro y ya está. Pero las sillas tienen bastantes elementos que además trabajan juntos y es muy importante que veamos cómo están interactuando entre ellos, ¿no? Entonces, hay tres elementos claves para un buen ajuste, que son el arnés, que es como lo más obvio, pero también el reductor que tienen normalmente las sillas o las sillas de buena calidad y así suelen tener reductor para que se vaya adaptando la silla al crecimiento del peque. Y en tercer caso, el cabezal. Estos tres elementos van juntos. Entonces, ¿qué pasa cuando cae la cabeza? Pues, primero hay que asegurarse de que el arnés está bien ajustado, ¿vale? El arnés que viene por aquí. No debemos poder, yo creo que se verá bien, no debemos poder pellizcarlo, ¿vale? Como estoy haciendo yo aquí con esta tela. Sino que cuando está bien estirado, yo intento pellizcar y no puedo, ¿vale? Que nada de abrigos, ¿no? Nada, nada de abrigos porque entonces estaríamos ajustando súper mal, efectivamente. Entonces, el arnés bien ajustado, que no me permita pellizcar el arnés. El arnés debe salir de debajo del hombro, ¿vale? Un poquito rodeando el hombro. No debe salir alto. A ras, a veces al principio de uso de la silla, pasa, pero en el momento en el que crece, el arnés rodea el hombro, ¿vale? Entonces, tiene que ir aquí. Si va muy bajo, el arnés se va a abrir. Pero si va a esta altura más o menos, bien, ¿vale? Entonces, primero, nos aseguramos de que estamos ajustando bien el arnés. Si el arnés está bien ajustado, voy a observar si el reductor me está facilitando la tarea o me la está impidiendo o dificultando. Porque muchas veces el reductor, si lo mantenemos puesto más tiempo del necesario, que no suele ser la razón, ¿vale? Me deja el arnés muy alto, muy bajo. Y entonces, como decía, pues se abre. Otras veces, si el reductor lo hemos quitado demasiado alto, el arnés me sale demasiado alto, ¿vale? Y por lo tanto, también, el peque tiene como más facilidad de que no esté bien ajustada y de que la cabeza caiga hacia delante. Y el cabezal, que en muchas sillas, mueve la altura del arnés, el cabezal tiene que quedar en la mayoría de las sillas. Hay veces que la cabeza queda sujeta por el reductor y no por el cabezal. Habría que ver cada caso. Pero la cabeza tiene que quedar dentro del reductor, o sea, del cabezal, perdón. No puede sobresalir, ¿vale? Ni debe quedar por encima. Porque si esto pasa, el arnés estará otra vez saliendo mal, ¿vale? Saliendo de una zona inadecuada. Entonces, y otra cuestión importante respecto a la caída de cabeza hacia delante es el reclinado de la silla. A lo mejor esa silla tiene más posiciones de reclinado y no nos hemos dado cuenta, ¿vale? Pues había que valorarlo también. Hay que ver todos estos elementos si se están usando correctamente para valorar que el ajuste es adecuado, ¿vale? Y, bueno, pues muchas veces podemos, si nos mandan fotos por mensaje privado o vídeos, podemos ayudar con el reductor, pues se les abre mucha duda. Si se lo quito, me parece que va demasiado suelto. Y si se lo dejo puesto, me parece que es demasiado. Entonces, pues bueno, muchas veces por mensaje privado podemos ayudar, ¿vale? Y que, bueno, que si lo necesitasen. Tenemos mucha información. O sea, todo esto que acabo de contar así un poco rápido está como más detallado en un montón de publicaciones y tal. Pero cuando queda duda, pues siempre estamos disponibles en un mensaje privado para ayudar. Genial. Vamos, partimos que con la silla adecuada y un buen ajuste no debería pasar eso. Eso es. Vale. A veces pasa, ¿eh? A veces pasa y además, es que verás, yo he visto compañeros decir, no tiene que pasar. Si la silla es adecuada y el ajuste es bueno, no tiene que pasar. Pero la experiencia nos dice que realmente hay veces que sí pasa. Lo primero, porque hay temas de constitución de los peques a tener en cuenta, que eso afecta. Hace unas semanas me contactó una familia que el peque tenía una forma de la cabeza, pues eso que tenía más, jolindo, no sé cómo se explica y no recuerdo el nombre, seguro que tú te lo sabes. No es plagiocefalia, ¿vale? Pero es, bueno, pues que la cabeza llegaría más hacia atrás, ¿vale? No recuerdo exactamente el nombre. Entonces, claro, esto ya está afectando. Es verdad que es una cosa que además se podía corregir y tal, pero es que estamos viendo que hermanos que han usado la misma silla, a uno se le caía la cabeza y a otro no, porque su constitución era diferente, ¿vale? Por ejemplo, también. O angularidades. Claro, o de repente tú ves la silla instalada en el coche y la ves bien y ves que tiene un reclinado adecuado, pero de repente cuando el peque se duerme, aún así se le cae la cabeza. Y eso tú como profesional dices, pero ¿cómo es posible si tenía mucho reclinado? Bueno, pues que puede pasar. Y entonces ahí, si todo este tema del ajuste está bien, tendríamos que entrar a valorar opciones menos ortodoxas para la caída de cabeza que serían como la última opción, como son sujeta cabezas, que solo recomendamos uno, que es el TAPAP, y es a partir de dos años como mínimo, o modificar el acolchado de los reductores para conseguir modificar el reclinado de la silla. Pero esto tiene que verlo con profesional, si es necesario. Bueno, bueno, si te ha quedado clarísimo. En varias familias también, bueno, en la cajita de preguntas que se ponía hace unos días, bueno, pues te estaban ahí haciendo el Tetris porque o iba a llegar otro bebé, o no, un segundo o un tercero, y bueno, es verdad que hablaban sobre características concretas que obviamente no podemos abordar aquí porque no nos da, pero bueno, no sé si a lo mejor nos quieres contar un poco de manera general, ¿no? Un poco... ¿Qué hacer? ¿Qué haces? No sé. Y fijarnos, por lo menos. Es demasiado abstracto en general, ¿no? Como que entiendo que hay que ir a algo... Bueno, pero... ¿Sabes qué pasa? Que aunque hubiese una consulta muy concreta, mi respuesta sería la misma, que es que acudas a una tienda especializada. Es que hay que verlo in situ. Es que no queda otra. Hay que verlo porque además afectan factores que van más allá de la silla, de la edad y la constitución del peque, de talla, de peso, ¿vale? Va más allá de todo eso. Es que hay otros condicionantes, como son la altura de los ocupantes de los asientos delanteros, las edades de... Si son tres peques, pues cada uno necesitará una cosa diferente. Afecta también cómo es el coche, no solo el modelo, sino también el año y también los extras que tienen los coches. Ayer hice una publicación respecto a los coches grandes y, bueno, pues explicaba que muchas veces tenemos la sensación de que en los coches grandes cabe cualquier cosa, cualquier silla, pero de repente los coches grandes suelen presentar extras con los que no contábamos y que nos quitan espacio para la silla, como pueden ser guanteras muy grandes o bandejas en los respaldos de los asientos que me quitan un trozo así, ¿vale? de espacio para la silla. Entonces, pues eso, hay muchos condicionantes a tener en cuenta. Luego, pues familias que necesitan una silla para mover de un coche a otro o familias que necesitan una silla que sea fácil de quitar porque ese coche se usa también para otros desplazamientos en los que van adultos, yo que sé, mil cosas, ¿sabes? Entonces, es imprescindible ir a la tienda especializada. En tienda especializada lo que se van a fijar es, pues, en todas estas cosas, ¿no? Y como conocen los sistemas de retención infantil muy al detalle, pues van a poder identificar, pues, necesitas una silla más compacta y la silla más compacta del mercado para tal edad, pues, es esta, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se ven en una tienda especializada. Claro, claro, pues nada. Pues eso, a pedir hay una asesoría para orientarlo. Otra mamá nos hablaba sobre el llanto del bebé en el coche. Bueno, además esta mamá la conozco y tiene un bebé pequeño, pero, bueno, me hace recordar también que mi hijo, yo creo que los primeros 11 meses prácticamente no cogimos el coche, más que si había algo muy urgente porque era terrible, ¿no? Siempre detrás había alguien acompañándole, pero era como... Bueno, pues, no sé, la criatura estaba incómoda, no sé. Entonces, bueno, no sé si tienes así algún consejillo. Se pasa mal, ¿eh? Se pasa muy mal. Además, yo soy la que conduzco y estaba, bueno, pues siempre con su padre detrás, que se lo curraba un montón, pero, bueno, es complicado. A mí, siempre que sale este tema, se me... Se me retruye un poco el cuerpo porque a mí también me ha pasado y lo he pasado muy mal. Lo he pasado tremendamente mal. Y en nuestro caso no había opción a no coger el coche porque teníamos que ir, pues, a terapias y cosas que necesitaba el peque, entonces no quedaba otra. Y, a ver, pues es que aquí no hay recetas mágicas. Ojalá, ojalá las hubiera y las conociésemos. Pero, bueno, vamos a valorar algunas cosas. El llanto de un peque en el coche es, por lo que decía, se pasa mal y es una cuestión que al conductor le puede afectar muchísimo y, por lo tanto, afectar a la seguridad. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay que intentar facilitar que no pase, ¿vale? O buscar las herramientas que cada uno tenga y, bueno, buscarse un poco las mañas. Pero sí que es importante tener en cuenta que afecta la seguridad. que, ¿vale?, que quiero insistir en eso, que el llanto de un bebé en un coche puede poner muy nervioso al conductor, ¿vale? Entonces, vamos a intentar evitar. ¿Qué observamos? Bueno, pues que se está separando al bebé de sus figuras de apego. si los bebés muy pequeñitos, pues como sabemos, necesitan contacto y entonces estamos metiendo al peque en una silla que no es el cuerpo de una madre y entonces estamos viviendo una separación que a nivel neuroendocrino el cuerpo no está preparado para esto de ninguna manera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? que el llanto es normal y que el llanto no está justificado por la silla, es decir, con otra silla nos va a pasar lo mismo. De hecho, pues nos pasa con las cunas con pinchos, ¿no? Con cualquier superficie en la que dejemos al bebé y no haya carne humana. Entonces, bueno, pero sí que es verdad que yo digo esto para que entendamos el contexto y entendamos la necesidad del bebé y entendamos que a lo mejor hay que esperar un poco para viajar, hacer un viaje largo o a lo mejor hay que esperar un poco para ir de visita a casa de no sé quién o de no sé cuánto y atender un poquito más a la necesidad del bebé que las necesidades que pueda tener. Bueno, eso ya cada familia también como se organiza y con las decisiones que tomen. Pero es importante tener en cuenta esto, que si estamos diciendo que el adulto que conduce tiene problemas para conducir con seguridad, con el llanto, si el llanto se viene porque no se está cubriendo una necesidad del peque, pues igual hay que reducir desplazamientos en la medida de lo posible. Y luego hay una cosa que además tú como oficio a lo mejor nos puedes orientar mejor y es una cosa que hemos visto que le ha pasado a varios peques que conocemos, varios casos de familias que conocemos, que es que presentan este llanto en esa posición semisentada en otros entornos, no solo en la silla de coche, sino pues en una maca o incluso en el regazo o lo que sea. Y entonces en varios casos hemos observado que, vamos, nos han explicado las familias que al llevar al peque al fisio pues había en la cadera algo ahí un poquito descolocado, se suele justificar por el paso por el canal de parto, que se queda ahí algo descolocado, que normalmente se coloca solo, sin necesidad de hacer nada, pero que el fisio si lo nota, coloca y de repente ¡pum! niño nuevo, niño nuevo que no experimenta ese dolor, esa molestia en esa zona, que además se relaciona mucho con problemas y molestias digestivas como reflujo, cólicos de lactante y así y bueno, como que parece magia, pero es que no lo hemos visto en un caso y en dos, lo hemos visto en varios y entonces no sé si tú de esto a lo mejor sabes algo más que yo, porque yo no soy fisio ni personal sanitario, sé que estás especializada en maternidad que a lo mejor no es infantil, pero... Yo no trabajo pediatría que sí que tenemos un equipo que lo trabaja pero bueno, me parece súper interesante que lo nombres porque es verdad que bueno, el llanto del bebé nos indica algo, ¿no? Que puede ser desde esa falta de contacto para cubrir esas necesidades básicas que comentabas antes o puede ser que realmente haya una incomodidad o un dolor, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre insisto mucho que no hay... O sea, hay que atender el llanto del bebé y hay que buscar una causa e intentar acompañarlo o no porque a veces no nos queda otra que acompañarlo pero es muy interesante que saques esto porque es verdad que si hay familias que observan un supuesto que estás comentando y que además lo habéis visto en muchos casos pues nada. Yo siempre recomiendo cuando hay un llanto intenso del bebé ya sea en el coche o en cualquier otro sitio cuando hay un llanto intenso acudir a fisio acudir a un fisio pediátrico porque es que yo lo he visto muchas veces que a eso que hay una molestia por ahí que en asesorías de porteo que las dos además somos también asesorías de porteo en asesorías de porteo también hemos visto a veces peques que se le amoratan o se le enrojecen un poco los piecitos y así y es que está todo relacionado es que esos niños se amoratan lloran más en el coche también y de repente el fisio hace clic y esos niños además también tenían reflujo o gases o no sé qué y se coloca algo ahí y de repente desaparecen un montón de molestias entonces cuando hay llantos intensos yo siempre recomiendo una visitilla fisio estoy contigo estoy contigo y bueno guay que lo hayas nombrado así más lo tengan en cuenta no me queda una última pregunta así de las cosillas que han ido saliendo estos días que va bueno pues sobre los mareos ¿no? otro tema otro tema sí que hay pues algunos pequeños que se marean no sé si se marean más a contra marcha a contra marcha bueno a ver que nos cuentas Ana vamos a ver otro temazo los mareos los mareos son otro rollaco estos también los he sufrido pero en experiencia propia no no con el peque en experiencia propia uff que los sigo viviendo además soy de las adultas que se marean y además en cualquier lado o sea por ejemplo en el metro y así que la gente no se suele marear yo me mareo también entonces ¿qué pasa aquí? hay varias cuestiones una de ellas es que en principio bueno el mareo se produce por una disonancia en el cerebro de ¿por qué se está moviendo todo si yo me estoy quieta? ¿sabes? ¿qué está pasando aquí? ¿no? y entonces bueno pues se produce en ese contexto se produce la cinetosis porque el cerebro no es capaz de interpretar los estímulos que están llegando además en torno a los dos año y medio dos años que se está desarrollando en mayor medida el sistema vestibular y propio aceptivo ahí es cuando suelen aparecer más los mareos y suelen aparecer los primeros vómitos por esa parte de desarrollo también hay una parte del oído desarrollándose por lo visto se está desarrollando varias cosas que hacen que facilitan que se ponga el mareo hasta los doce años es bastante frecuente pero sobre todo entre el año y medio y los tres años es como la peor época entonces ¿qué pasa? cuando van a contramarcha o sea no hay ninguna evidencia científica ni ninguna explicación que indique que ir a contramarcha favorece más el mareo que ir a favor de la marcha conocemos familias que han probado a ponerle a favor de la marcha porque se mareaba y siguió mareándose y siguió apareciendo esos vómitos pero también encontramos familias que nos dicen que es al revés o sea que a favor de la marcha se mareaban y a perdón que a contramarcha se mareaban y a favor de la marcha no no hay una explicación realmente yo cuando me lo dicen esto siempre pregunto ¿qué pasaba a contramarcha? ¿ha cambiado el reclinado de la silla? ¿iba llorando cuando porque esto también es importante ¿iba contramarcha llorando porque no os veía? ¿iba pues eso molesto por alguna razón? ¿no? siempre hago estas preguntas porque no hay una explicación única para para el mareo ¿no? y para el vómito y hay veces que modificando el reclinado de la silla suficiente o sea hay veces que nos han dicho es que fue cambiarle la silla de grupo cero a la siguiente y dejó de marearse ahí entendemos que hay una cuestión del reclinado ¿vale? y no se la cambia la dirección de la entonces hay que valorar caso por caso y luego hay factores importantes a tener en cuenta que favorecen el mareo el calor ¿vale? si hace mucho calor los olores hay ambientadores que marean hay el olor a gasolina si ha comido justo antes de 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 meterse en el coche la conducción si es muy movida o no otra cosa a tener en cuenta los asientos traseros presentan más balanceo más movilidad que la parte delantera entonces a nosotros a lo mejor nos parece que estamos ejerciendo una conducción suave pero atrás se notan mucho más los baches y se notan mucho más las pulvas ¿vale? entonces todo este tipo de cosas pues a tener en cuenta incluso esto ya depende de mucho de la familia incluso hay bueno dos cosas más perdón una de las cosas que se recomienda es mirar al horizonte ¿no? invitar al peca a mirar al horizonte para que el cerebro interprete mejor las señales pues depende de la edad eso es un imposible y aún con mucha edad con mayor edad pues eso dura un rato ¿no? no dura mucho esa es la recomendación más general pero también ha habido familias que nos han comentado pues mira le puse una tablet y con eso se pasó yo sería incapaz yo no puedo ni leer ni nada viajando pero hay casos que nos han comentado que esto ha funcionado el caso ya de usar dispositivos móviles digitales en el coche y tal pues eso ya es una decisión de la familia y a mí me puede llegar a parecer que está justificado si conseguimos hacer un viaje en orden ¿vale? y si no es una cosa de la que se abusa constantemente en otros entornos y tal pues bueno me parece que puede estar justificado pero bueno eso ya es un tema de cada familia y otra cosa que ayuda cuando he dicho cuidar los olores también hay ciertos olores que ayudan a no marearnos y eso también depende un poco de cada persona y hay personas que le funcionan mejor unos olores u otros y un recurso que se puede tener es el uso de aceites esenciales que en casos de peques no no lo recomendaríamos en contacto directo sino como ambientador ¿vale? como ambientador el uso de aceites esenciales en pediatría pues tiene también su controversia por eso somos muy cuidadosas en que sea como ambientador tengo un reel hecho en el que hago un remedio casero con un saquito con unas flores de lavanda y con unas gotitas de aceite esencial y se queda colgado en el coche y se mueve y desprende olor pero no se lo aplicamos al peque que sería lo más complicado vale fenomenal bueno pues nos ha dado hay un montón de truquillos pues yo tengo ya todas las preguntas así que nos habían hecho resueltas no sé si hayan algo más que te apetece comentar o pues mira se ha quedado un tema que es el más frecuente la duda más frecuente y bueno pues igual por comentarla por si alguien se la hace nosotras recomendamos viajar a contramarcha como mínimo hasta los cuatro años pero hay sillas en el mercado como he comentado antes que nos permiten viajar a contramarcha hasta los siete u ocho años en percentil medio siete y claro mucha gente dice ¿y entonces qué pasa con las piernas? ¿cómo las llevan? qué incómodo ¿no? bueno pues tenemos que que partir de la de la base de que esta perspectiva es un poco adultocentrista no cuando tenemos peques de siete años sentados a contramarcha lo primero que podemos hacer es preguntarles ¿con qué tal? ¿vale? y no tomar la decisión nosotros desde nuestra perspectiva de adultos entonces cuando nosotras nos enfrentamos a instalaciones y encontramos peques de cinco o seis siete años y les preguntas ¿qué tal vas? pues por lo general te suelen decir pues voy bien ¿por qué? porque son mucho más flexibles que nosotros es que no tienen nada que ver no nos podemos comparar yo no podría hacer un viaje en esa posición ni de cinco minutos se lo he preguntado el otro día como estaba contando de la charla se lo he preguntado a mi hijo que hemos hecho en un viaje este fin le he preguntado tú vas a gusto en la silla me ha dicho que sí así que claro es que yo siempre cuando surge esta duda yo invito a mirar y a observar no solo en la silla sino en su vida en general entonces les ve jugando al suelo en unas posiciones loquísimas que dicen madre mía pero es que se va a romper el niño pues no no se rompe porque precisamente lo que pasa es que son muy flexibles mucho más que nosotros y no les cuesta adoptar esas posturas las penas que eso lo vamos perdiendo ¿vale? pero bueno y luego pasa otra cosa que es que cuando van a favor de la marcha y las piernas cuelgan van incómodos entonces termina estando las mismas posiciones que cuando van a contramarchar con los pies en el asiento delantero y así y entonces claro pues al final termina poniendo la misma la misma posición porque para ellos es más cómodo ir con las piernas cruzadas así o dobladas así o estiradas así bueno pues para ellos es más cómodo y se van adaptando y se van apañando van cambiando de postura no están todo el rato en la misma postura en un viaje largo ¿vale? van cambiando de posición y ellos van cómodos también te digo ¿preferiría a mí ir a favor de la marcha? pues el que lo ha probado seguramente te dirá que sí pero no por una cuestión de comodidad porque hay muchos que dicen que me gustaba más la silla de antes porque me cuelgan las piernas y ahora sí no voy cómodo sino porque interactúan mejor con los ocupantes de los asientos delanteros ven lo mismo que los ocupantes de los asientos delanteros más o menos a la vez entonces es más fácil interactuar y así pero bueno en ese caso lo que podemos hacer es facilitarlo nosotros claro bueno fenomenal pues es verdad que esta pregunta no me la habían hecho y es importante o pues me alegro de que no te lo hayan hecho en realidad ya igual ya me han calado ya me han calado bueno muchísimas gracias Ana por tu generosidad por tu tiempo he aprendido un montón y estoy segura que las mamás que lo han visto que lo verán mi querido también recordar que te encontramos en instagram es arroba acontramarcha guión bajo oficial eso y la web tres subdobles acontramarcha.com acontramarcha.com vale y ahí está la guía para descargar en la web también tenemos una cosa súper interesante que seguro que a las familias les va a interesar que es un manual para familias sobre transporte escolar seguro eso es otro temazo gigantesco el manual lo ha elaborado plataforma test no lo hemos elaborado nosotros pero bueno colaboramos con ellos en la en la puesta en marcha de este manual y hicimos una campaña al respecto y bueno pues también encuentran ese recurso ahí uy alguien dice que no le hemos respondido a su pregunta la puedes dejar por aquí si que si se nos ha escapado sí vale es que ha ido nombrando solo la bueno las preguntas que tenía de los días previos si queréis dejarla luego en los a lo mejor en los comentarios por no agarrarnos más sí vale en los comentarios del vídeo y y luego os la responde bueno os la responde sí sí pues nada yo dejaré luego también en la descripción del vídeo todos los enlaces vale para que lo tengamos así todo muy a mano pues nada muchísimas gracias gracias de nuevo un gustazo gracias a ti gracias a ti les ha sido un placer y bueno estamos en estamos en contacto bueno muchas gracias chao adiós gracias a ti gracias a ti